Y vamos a abrir sobres, que tengo aquí unos cuantos sobres sin abrir A ver que me toca, que hace bastante que no me toca ninguna legendaria Bueno no, me tocaron la última que me faltaba de imperial, o encima de imperial Me tocó hace dos o tres días Pero ahora que estáis conmigo a lo mejor me tocan cosas mejores Mira, una animada, ya es mejor que el último que he sacado en el último intento Y... abramos diez sobres Why not Y así me quedan cien moneditas por el por si Aquí me debería tocar una legendaria, como mínimo Yo voy a llevar varios sobres sin abrir Uy, buah ¡No! ¿Por qué me tocas ahora? Que había crafteado la última cenada Y animada además Comienzo la pesadilla animado Y este tengo quinientos He descrafteado ya como cinco o seis este Pero mira, pesadilla animada Bueno, algo es algo Ay... sigamos Al menos he tocado dos doradas Otra dorada, el ángel mecánico Que creo que tengo ya las tres copias Me odia, dice Nada por aquí Esta carta me da bastante igual Porque voy a conseguir ahora la de Pecory Aparte, creo que tengo ya las tres copias ¡Forte! Que tengo dos, creo Creo que tengo dos Por favor, no tenga ya la tercera Que será... será un desperdicio ¡No! ¡No! ¡Cuarta Lisa! ¡Cuarta Lisa! ¿Por qué es tan buena esta apertura Y al mismo tiempo es mala? ¡Ay! ¡Ay! ¡Otra más! ¡No! ¡Ah! Mira que hay legendarias Que aún no me han tocado ninguna ¿Por qué? Tengo ya un montón Solo me tocan de las que ya tengo Tercera legendaria Magisa Y ya tengo copias de ella Creo que tres copias Esta es la tercera copia de Magisa Me está tocando muy buena la apertura Porque toca muchas legendarias Pero, ¿en serio? Tócame alguna que no tenga ya Bueno No me puedo dejar Tres legendarias en una apertura de 10 Dije que me iba tocando ya Pues sí Ha tocado Ha tocado Y con creces ¡Uf! Esta apertura de sobre la voy a hacer de YouTube Es que es demasiado surrealista Una legendaria por sobre Y esa creo que tengo ya una copia O sea que no sería mi primera copia Y otro comienzo de la pesadilla ¡Ay! Por favor Vamos a ver la recapitulación de lo que me ha tocado Porque ha sido bastante Fijaros ¡Cuatro! Me han tocado cuatro Y todas las doradas que me han tocado Esto es una locura Voy a sacar una captura Una captura ya No sé en qué pantalla se montará esta captura Pero me da igual En la pantalla de la izquierda Vale Pues pasa el clip Ya me ha que hacer Pásalo Ostras Pues ha sido una apertura Ojalá me hubiera tocado esto al principio De la expansión No me hubiera fabricado las Las pesadillas Voy a mirar cuantas tengo repetidas Porque tengo que tener Chorrocientas Ahora mismo No, no Disolver no Vamos a verlo Rebellion Y vamos a ir a doradas legendarias Y esta Esta es mucho mejor de lo que pensaba En el mazo de dragones Por el tema de renovar la mano Tengo tres maguisas Como ya decía yo Tengo cinco comienzos de la pesadilla Que locura Otro de estos Cuatro lishas Me sobran de todas Menos de las que quiero De verdad Ceres me he fabricado yo Las dos que tengo No tengo el avatar de ella Y fuerte tengo cuatro Ay, por favor Tengo cuatro fortes Y de este ángel También tengo cuatro Ay, que este me fabrique uno Al principio del todo Por tenerlo Sufres ahí Sufre Y todas las veces que juegué Con el mazo de Nigromante Me fue bien Ay, que desastre Me las voy a guardar Porque no me sobran ahora mismo Y no necesito viales Y aunque sé que no van a ser Nerfeadas Me vendrá bien Tenerlas ahí En previsión Para Para tener viales Asegurados Más adelante Bueno Ahora que sí, que sí Voy a cambiar el título Lo tengo por aquí guardado He dicho que lo tengo Por aquí guardado Vamos a cambiar el título Y nos ponemos ya De lleno Con lo que venimos Que es a lo que vamos